Bueno, hoy día queremos hablar de las redes sociales y de cómo se pueden potenciar las marcas a través de las distintas redes sociales que hoy día están siendo dominantes tanto en el mundo pero particularmente en Chile. A través del análisis a nivel global de más de un millón de cuentas de diferentes plataformas de redes sociales, Metricool planteó que para este año la calidad del contenido vuelve a ser clave para mantener al usuario ya no solo alerta a lo que comparten las marcas sino para mantener la media de interacciones y la participación. Y en esto, Plantel Estudio, se ratifica la importancia de los microvideos en la estrategia de las marcas. Estamos hablando particularmente de los Reels. Ya vamos a estar con aquello. Una relación red social, consumo y visibilidad de marca cada vez más relevante de acuerdo a Ipsos. 9 de cada 10 chilenos declaran usar las redes sociales todos los días y de ellos el 52% dijo que las redes sociales son su principal fuente de información al momento de decidir sobre compras o marcas aumentando hasta 59% en el caso de los millennials. Queremos entrar entonces en este interesante tema. Vamos a hacer esta radiografía a cómo las redes sociales y las marcas están unidas entre sí en nuestro país y conversamos a esta hora con Nicolás Fritis, el CEO de Ipsos Chile. Nicolás, ¿qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, Mirna, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. De todas maneras. Nicolás, partamos primero a modo de contexto. ¿De qué manera se han consolidado las redes sociales en nuestro país, pero sobre todo en la toma de decisiones de los consumidores? Bueno, tú lo estabas diciendo muy bien en la introducción. Nosotros vemos que 9 de cada 10 chilenos dicen estar todos los días visitando a las redes sociales. Ese número llega casi al 97% de los chilenos cuando lo llevamos hasta 3 días. Es decir, estamos súper, súper conectados a las redes sociales y están en nuestro día a día. En otro estudio les preguntábamos a las personas si tenían intenciones y a veces de como de quizás usar un poco menos de redes sociales o que dado tanto que la estamos ocupando que tengan planes de bajar. Menos del 30% de los chilenos piensa usar menos redes sociales en su día a día. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que más de la mitad de los chilenos te dicen que hoy día toman decisiones de compra, de consumo, de actividades basadas en información que reciben y encuentran en las redes sociales. Es decir, las redes sociales están teniendo un impacto súper significativo en lo que es nuestras decisiones de todos los días. Claro, y ahí te quiero preguntar, Nicolás, en relación a los medios tradicionales, porque claramente aquí ha habido una redistribución de la torta publicitaria por de pronto, que ha tenido un impacto, ¿no es cierto?, particularmente en la industria de la televisión. ¿Cómo está esa relación? Antes, si no estabas en la televisión, si no estabas en la radio, no existías. ¿Cómo es ahora? Bueno, eso ha ido cambiando. No es que la televisión haya dejado de existir o que la gente haya dejado de ver televisión. Lo que ocurre es que las redes sociales tienen una capacidad, digamos, de llegar a distintos tipos de público, probablemente públicos que son más segmentados y que tienen intereses muy distintos. La televisión, si bien la audiencia de alguna manera ha ido cayendo, sigue siendo el medio por excelencia para poder tener las mayores capacidades de alcance y llegar, digamos, a un grupo muy, muy grande y también de poder generar impacto. Lo que pasa es que hoy día lo que uno ve es la necesidad de trabajar, digamos, en el multiplataforma, en que los mensajes y la manera en la que estamos entregando el contenido a las personas tenga una buena cascada entre lo que estamos moviendo en televisión, en radio, en redes sociales y que todo vaya montando en una misma dirección. Los medios hoy día buscan tener esa capacidad de complementación de cara a la propuesta de valor completa para las audiencias. Claro, pero de todas maneras me concedes que eso ha significado que si antes tú pagabas X más Y o X más 2, hoy día pagas X en la televisión. O sea, ¿qué quiero decirte? Que el minuto también ha bajado, porque hoy día está más distribuida la torta publicitaria, ¿no es así? Sí, por supuesto. Probablemente los canales han tenido que sufrir más ese impacto, digamos, en su inversión publicitaria. En este acomodo, ¿no? El marketing digital ha explotado, nos hemos movido más a lo que ya era la torta, en lo que se veía en los países más desarrollados. Y es un camino en el que hoy día es necesario que lo entendamos, porque también hay muchas más redes sociales. Las redes sociales tienen distintos roles. Para una marca que está trabajando en todos estos espacios, necesitan también cómo organizar sus esfuerzos, porque se les hace más costoso, se les hace más difícil tener una estrategia cohesiva en tantos puntos de contacto como los que hay hoy día. Y ese probablemente es uno de los desafíos más importantes que tienen hoy día los marqueteros, que su ecosistema es significativamente más complejo de lo que se veía 10 años o 15 años atrás. Nicolás, volvamos a las redes sociales. De acuerdo a los datos que ustedes manejan, ¿Instagram, Facebook y TikTok aparecen como las plataformas más influyentes para los chilenos? Sí, efectivamente. Esas son las redes que hoy día tienen mayores niveles de impacto. Son las redes que también están siendo más usadas por los chilenos. Lo interesante es entender para qué y quiénes. Porque cuando nosotros vemos los números y vemos el impacto que está teniendo cada una de ellas en los diferentes usuarios, uno tiene diferencias. Tanto en lo que son los usuarios, de manera sociodemográfica, o sea, qué usuarios están ocupando más distintos tipos de redes, y luego, para qué lo están ocupando. Y ahí es donde uno se encuentra con diferencias que son súper significativas, porque la verdad es que si uno piensa en tu propio dispositivo, uno tiene varias de estas redes, pero no las está ocupando para las mismas cosas, y por lo mismo, el impacto es distinto para las distintas actividades de consumo. ¿Y qué decisiones se toman respecto a la red? Porque, por ejemplo, según sabemos, en Instagram, la que más incidencia tuvo, fue la que más incidencia tuvo, quiero decir, para elegir dónde comer, un 66%, y dónde viajar, un 62%. Facebook, lo que tiene que ver con dónde hospedarse, un 56%. O sea, ¿cada red social tiene, digamos, su público y su área específica a explotar, podríamos decir? Sí, los soportes son distintos, y como te decía, los segmentos que están participando son diferentes. Hoy día, en Facebook, hay segmentos, si tú quieres, más adultos, que participan más de esa red, más los baby boomers están en ese lugar, y probablemente ellos tienen un compartimento de consumo que es distinto. Probablemente viajan más que una generación Z por temas de restricción presupuestaria. Instagram, de alguna forma, todo lo que está relacionado con videos, es algo que ha explotado. Ha explotado también porque es una tendencia que trajo TikTok, y trajo probablemente para poder quedarse. Entonces, ¿qué es lo que se busca mucho en Instagram? Los lugares para ir a comer, en el fondo esas recomendaciones, que alguien te diga qué es lo que hay que pedir, cuáles son los mejores platos. Todos esos tips para poder tener, digamos, una salida que sea óptima, son súper importantes. Luego, toda la parte que son como estos lugares para viajar, dónde ir, ¿no es cierto? De nuevo, esos típicos como los días imperdibles de si vas a visitar una ciudad, o cuáles son esos días restaurantes que tienes que visitar en esa ciudad, o qué sé yo, llegan hasta como cuál es la mejor donut que te tienes que comer si es que vas a visitar Nueva York. Eso es algo que la gente está buscando, y se suscriben específicamente a mirar esos videos en Instagram de manera súper, súper importante. Facebook tiene mucho del tema compra, lugares donde comprar. Ahí ellos son fuertes en ese espacio. Y TikTok es interesante porque en algunos segmentos, es muy alto en algunas cosas, porque TikTok está más cargado hacia los segmentos más jóvenes. Entonces, ellos buscan más ciertas informaciones ahí. Pero, por ejemplo, los Generación Z están menos preocupados de cómo cocinar. Entonces, cuando tú estás pensando en cuando tienes que cocinar, o qué tengo que preparar, hay un YouTube, por ejemplo, que no lo habíamos mencionado, gana más espacio porque es un soporte que está más diseñado para tener un video más largo, tomarte tu tiempo, ver la receta, que te muestren cómo funciona, qué sé yo, si es algo que va al horno, tú te puedas tomar el tiempo de mirarlo ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente que busca manualidades. La gente que busca manualidades encuentra mucho de eso, por ejemplo, en un YouTube, o encuentra muchas de esas ideas, por ejemplo, en un Pinterest, que está mucho más orientado a un interés mucho más específico. Correcto. Fíjate que ya que mencionas TikTok, Nicolás, claro, TikTok son mensajes muy rápidos, muy instantáneos. ¿Qué es lo que mejor funciona para las marcas en TikTok? Mira, hoy día el tema video es lo que ya ganó, digamos. O sea, en el fondo, hoy día el tema se llama video. En TikTok lo que es ganador, en el fondo son esos videos cortos, muy impactantes, con una música muy impactante. O sea, lograron revivir y traer, digamos, a la escucha, qué sé yo, de mis niños que son chicos, la música de Rafael Acarra, que probablemente nunca la hubieran llegado a conocer, pero se gana un espacio y aparece, y es algo que hoy día me piden que lo pongamos cuando vamos camino al colegio. ¿Por qué? Porque entró aquí, entró vía TikTok, entró vía videos cortos, y los creadores de contenido que toman esa música y construyen, digamos, estos videos con altos niveles de impacto, donde la música, las imágenes, el dinamismo, son lo que gana, digamos. O sea, emoción, inmediatez, ante todo, eso es lo que domina TikTok, para concluir, digamos, ¿no? Por supuesto, en el fondo, en TikTok, si no te agarra en segundos, en muy pocos segundos, pasaste con el dedito para abajo. Entonces, tiene que tener de un impacto, de un nivel de llamado, demasiado instantáneo. Ellos, en el fondo, han trabajado mucho en ese lugar. Ya hay un tiempo, hay un minutaje, por ejemplo, menos de un minuto es lo recomendable en el caso, para cerrar solamente el tema TikTok, que tiene ya, como dices tú acá, y como dice el estudio, más bien, una importante injerencia, ¿no es cierto?, en las marcas. ¿Menos de un minuto? Sí, en general, lo que tú te das cuenta, es que hoy día, más que el largo, tiene que ver con la calidad del contenido. La atención, tú la tienes que capturar en la parte inicial. Pero lo que hoy día está pasando es que han ido cambiando un poquito los algoritmos, y hoy día los algoritmos están premiando más la calidad del contenido, el que las personas le pongan más atención, que tú le pongas más atención, a que sea un contenido que te ofrece una marca muy famosa. Lo que ellos están premiando más es que otras personas interactúen más fuertemente con ese contenido. Y eso es lo que hace que de repente autores que no tienen tantos seguidores consigan hacer elementos muy visuales porque fueron capaces de tener un contenido que es de alta calidad, ¿no es cierto?, en lo que se entiende dentro de la red. Mira, interesante. La calidad es la que está ganando espacio, digamos, en los diferentes algoritmos, y es lo que está haciendo que, de alguna forma, no tengas que ser un mega influencer para poder tener un alcance que llegue tan lejos y poder premiar a aquellos que tienen alcance. Menos usuarios, pero que tienen buena calidad de contenido que llega muy lejos. Totalmente. Estamos conversando a esta hora con Nicolás Fritis, CEO de Ipsos Chile. Bueno, hablábamos entonces, Nicolás, los Reels o los videos cortos son aparentemente los reyes del impacto en redes sociales este 2024, ¿no? Y una cosa que yo no sabía, o sea, lo sé hace algún tiempo, pero no necesariamente las personas lo saben, ¿no? Y aprovecho a mencionarlo una vez más. En el caso de Instagram, cuando uno sube Reels, es decir, distinto a postear un video, primero tiene que ser de un minuto y medio máximo hasta ahora por lo menos, cuando tú subes como Reel el video y no como post, o sea, como posteo, eso permite que personas que no te siguen vean tu video. Esa es la gracia que tiene, digamos, subir Reels, ¿no es así? Claro que en el fondo es la diferencia entre el contenido público y el contenido que es privado, porque no todas las personas tienen sus perfiles abiertos. Tienes que tener tu cuenta abierta, totalmente de acuerdo, tienes que tener tu cuenta, por supuesto, pública, eso voy, sí, toda la razón. Cuando tú juegas con los Reels, ellos tienen muchas más posibilidades de llegar más lejos, por eso está esa frase que dice que un Reel vale más que mil posts de alguna forma, porque hoy día los posts han ido perdiendo la influencia, han ido perdiendo, digamos, bien la capacidad de generar engagement y el engagement se ha movido hacia los Reels y la gente de meta también te muestra que ese, de alguna forma, es lo que ellos están empujando, porque es público, llega a todas partes y es el soporte video el que tiene más impacto hoy día en las redes sociales. Ahora, tú me hablaste de Facebook en cuanto a, por ejemplo, no sé si te entendí bien el tema de los viajes, Facebook tiene, parece ser o no, en el cuanto, por ejemplo, porque me mencionaste cuál era el valor o la ventaja comparativa de Facebook, para que lo retomemos, porque quiero preguntarte por el factor generacional. Sí, mira, pasa que Facebook hoy día de alguna forma lo que uno escucha es que en el Facebook es donde está tu mamá, en el fondo, esa es como la caricatura que se hace hoy día y tiene que ver con que hoy día en Facebook efectivamente han quedado más las generaciones más mayores, las generaciones X, los millennials, los baby boomers, son los que principalmente hoy día tienen mayores niveles de interacción con Facebook, ellos tienen características sociodemográficas distintas que las generaciones más jóvenes, su nivel de ingreso, su disponible y sus preocupaciones son distintas que cuando está ahí digamos saliendo saliendo del colegio, entonces eso hace que aquellas cosas que son las más importantes o aquellas cosas que más hacen en esa red social sea distinto de las otras, por eso yo te decía que pasaba con Facebook que son muy fuertes en lugares donde comprar y son muy fuertes en lugares donde hospedarme, porque ellos además viajan más. Por supuesto, porque además tiene que ver con el poder adquisitivo también. Ahora, cuéntame una cosa Nicolás, por ejemplo, LinkedIn o la red social ex Twitter X que tiene apenas un 6% de alcance, pero la pregunta es, ok, es muy poquito, pero uno diría para nosotros los periodistas por ejemplo, pongo un ejemplo simplemente de lo que a mí me toca, claro, ese es el lugar para encontrar a los líderes de opinión, es decir, a la opinión política, a la opinión de actualidad, ¿no es cierto?, lo que quiere saber en materia económica, etcétera, ¿no? ¿O me equivoco? Hoy día. Sí, pasa exactamente como lo dijiste tú y X tiene algo que es diferente y es que X es probablemente la red social donde se da mayor cantidad de interacción. No voy a referir a si las interacciones son todas positivas o muchas son negativas, digamos, pero es donde se da la mayor cantidad de interacción. En las otras redes sociales la gente más bien consume el contenido, lo mira, interactúa, te pone like, ¿no es cierto?, le gusta, pero la interacción con el contenido, la interacción con las marcas ocurre mucho más en X, entonces tiene un rol distinto. La posibilidad de hablar, de que haya un ida y vuelta, pensándolo por ejemplo en lo que pasa con los periodistas que te contestan, tú contestar de vuelta, uno lo ve en las elecciones, los presidentes escriben, les contesta a la gente, le habla a un legislador, ese espacio de interacción es el que tiene mejor cubierto, lo tiene X, eso ocurre por excelencia en esa red social. Totalmente. Por supuesto, no todos quieren interactuar, hay mucha gente que quiere recibir más bien el contenido y no quiere interactuar, pero aquellos que están buscando la interacción, la interacción ocurre esencialmente en X. Ya, ese es un dato muy importante. ¿Y qué pasa con LinkedIn? ¿Realmente sirve para tener, para abrir tus posibilidades en el mercado laboral o no necesariamente? Sí, la verdad es que más de la mitad de las personas dicen que LinkedIn puede ser una ayuda en una ayuda real en su desarrollo profesional. Hoy día las actitudes respecto de LinkedIn, sobre todo las personas que están en el espacio digamos laboral, son bastante positivas, bastante positivas porque es un espacio en el cual uno se puede conectar con otros profesionales, también es un espacio en el cual se pueden hacer negocios porque uno puede saber quiénes son tus clientes o quiénes son tus targets y las personas están invirtiendo más tiempo y más energía en tener su perfil digamos en esa red social para poder compartir en temas que son distintos de los que uno podría compartir en una red como X que es más de opinión que es más de discusión sobre temas digamos si tú quieres más de contingencia. En el espacio de LinkedIn tú te encuentras con otra gente que tiene tus intereses y donde puedes tener un intercambio sobre esos temas de desarrollo profesional que son importantes para ti que hablan de aquellas cosas que qué sé yo tú estudiaste que tienen que ver con tu trabajo que son tu pasión donde encuentras a otros que comparten esas pasiones y si tú te fijas LinkedIn lo que viene haciendo es que viene animando muchas de esas conversaciones buscando generar espacios de interacción poniendo preguntas llamando a los expertos que opinen resumiendo esas opiniones de los expertos con inteligencia artificial de modo que se vaya generando más de discusión sobre los temas de trabajo entre los mismos participantes de la red social claro pero la pregunta es Nicolás si eso te permite uno encontrar trabajo dos posicionar una marca para las marcas de todas maneras porque acá es donde las marcas pueden posicionar los temas de conversación por ejemplo de los temas de ESG con su rol corporativo y hacer parte a sus ejecutivos a sus trabajadores de ese mismo rol la participación en el espacio de LinkedIn probablemente no tiene que ver con posicionar la marca en un espacio tanto de consumidores tiene más que ver con posicionar la marca en un espacio de reputación corporativa de reputación corporativa por ejemplo para hacerla más interesante como marca empleadora uno de los temas que van a tu pregunta sobre ese posicionamiento tienen que ver con que las marcas se vuelvan más atractivas para los profesionales entonces tú buscas información de eso las personas buscan información sobre el empleo sobre los rankings sobre cuáles son las preocupaciones de esa marca y hoy día las marcas están crecientemente interesadas en tener su posicionamiento como marca empleadora en temas de sostenibilidad en temas de reputación corporativa son preocupaciones hoy día mucho más grandes de lo que eran para la gerencia y la administración y los directorios claro ahora bien Nicolás también el estudio de ustedes recogía cuáles son al mismo tiempo las inquietudes ¿no es cierto? de los cibernautas o de las personas que ocupan las redes sociales o sea ¿cuánto influye? ¿cuánto afecta su vida diaria para bien y para mal? y ahí hay unas diferencias generacionales que de alguna manera nos dan cuenta de que también no sé si son los millennials los que mostraban o los centennials los que decían que también los agobiaba en cierta medida esta dependencia a las redes sociales ¿no es cierto? ¿no es cierto? tener una pausa quizás en su trabajo pero después también se dan cuenta que están más tiempo del que quisieran y que estar activo digamos en redes sociales de alguna forma requiere requiere un cierto trabajo requiere digamos tener que producir contenido es un trabajo es un trabajo que uno tiene que tener para poder estar digamos conectado con aquellas cosas que son importantes y como tú decías bien hay diferencias en lo que son las diferencias etarias las generaciones más jóvenes están ocupando las redes sociales con un muy alto nivel de impacto ellos por encima del 90% te están diciendo que las ocupan todos los días ese es un número que es muy importante y así mismo como lo hablábamos recién toman muchas decisiones todos los días basados en eso entonces es un go to para muchas cosas piensa que y fui a agarrar mi teléfono una persona que tiene un dispositivo móvil inteligente más o menos le hace así cliquea su teléfono para ver qué es lo que tiene en contenido 300 veces al día si tú si tú divides la cantidad de horas que estás despierta por 300 estamos estamos tocando el teléfono y le estamos haciendo clic muchas veces en cada hora son muy pocos los momentos en los que tenemos desconexión digital y muchas de esas son estas notificaciones push que tuviste mensajes de whatsapp yo ahora mismo estoy mirando y ya tengo un montón de mensajes en este caso de los chats de los niños en el colegio que algo está pasando porque parece que hay una actividad en los próximos días entonces ya hay cientos de mensajes ahí que yo no he visto porque estamos aquí conversando no y te genera una dependencia tremenda absolutamente claro Nicolás para terminar cómo han ido mutando si es que ha habido una mutación en el último tiempo del rol del influencer quiénes soy un influencer en redes sociales cómo quién puede o sea qué determina el que tú pases de ser una persona cualquiera a un influencer bueno hoy día hoy día los influencers se han convertido en una especie de fenómeno digamos de las redes sociales es un fenómeno súper interesante porque es un fenómeno tremendamente democrático en el fondo no es que yo o una marca podamos definir quiénes son los influencers al revés las marcas andan buscando los influencers que conecten con ellos la principal métrica hoy día tiene que ver con que los influencers tengan alcance en el fondo que sean influencers que tengan alcance y se evalúan y el pago a los distintos influencers tiene que ver primero con el alcance que tienen con el alcance que tienen sobre temas particulares y luego sobre al segmento objetivo que ese influencer está llegando entonces tú te encuentras que hay influencers que quizás no llegan no tienen un alcance tan alto pero que llegan a poblaciones que son súper difíciles de encontrar y que son y que tienen consumos de medios que son re complicados que son difíciles de encontrar por una marca entonces marcas que tienen productos muy específicos vía influencer pueden llegar a esos lugares piensa por ejemplo en marcas de ropa de temas deportivos no las que te venden para correr porque mucha gente corre pero está lleno de deportes que son mucho más específicos que llegan a personas digamos de grupos más selectos por ejemplo lo que es el golf que es un deporte digamos que no es un deporte barato para poder practicar y que efectivamente la gente que lo practica no tiene un consumo de medios tan si tú quieres tan masivo tan abierto no hay tantos lugares donde tú los puedes encontrar entonces influencers en ese espacio son de muy alto valor para marcas como ella entonces hoy día los influencers se mueven digamos en términos de su valor para las marcas entre el alcance que tienen y la capacidad de llegar a públicos muy segmentados hay gente que busca llegar a la masividad entonces influencers que lo que hacen es que te ayudan a difundir un mensaje en un grupo muy grande en un tiempo muy corto y tienen la gracia de que hoy día cuando nosotros evaluamos lo que es la publicidad y lo que es la publicidad directo por ejemplo en medios más tradicionales las personas no tienen tanta confianza en esas publicidades como si tienen más confianza en aquellas publicidades entregadas por recomendaciones de personas en las que ellos confían entonces cumplen un rol como el que tenían los rostros cuando comenzaron que en el fondo es el rostro el que te transmite esa confianza que la marca necesita digamos para poder llegar hacia las personas entonces son un fenómeno son un fenómeno hoy día para estar mirando para poder verlo la verdad es que no porque ocupemos un influencer significa que vamos a ser exitosos después está la calidad del contenido que el influencer hace que no sean estas cosas como media sobreactuadas que no calzan hoy día hay influencers muy muy específicos que son muy exitosos para entregar ciertos mensajes pero si tú los sacas de ahí ya no son tan buenos para transmitir eso porque tu credibilidad con él está puesto en un espacio específico es una conversación en sí misma el tema influencers pero lo que sí está claro es que hoy día hay una tendencia en el marketing digital que ya llegó para quedarse y probablemente ya no es una tendencia es un desafío a poder hacerlo bien absoluta y enteramente y es un tema que en sí mismo a que podíamos también conversar en otro momento con mayor todavía profundidad Nicolás Fritis CEO de Ipsos Chile y te doy las gracias por supuesto por haber estado nuevamente con nosotros en Simple Texto muchas gracias por la invitación y felices de acompañarlo en estas conversaciones que son muy entretenidas absolutamente que tengas buena tarde ¡Gracias!